hola que tal sean todos y todas bienvenidos a este nuevo vídeo de su canal en este vídeo les mostraremos cómo controlar y ver nuestro dispositivo android en nuestra pc empezamos el programa que utilizaremos que es de lo más recomendable se llama el roi como algunos sabemos es una aplicación de control remoto basada en tecnología air mirror esta aplicación instalada en nuestro dispositivo y nuestra pc a la vez nos permitirá transferir archivos desde nuestro dispositivo a la pc sin cable controlar remotamente nuestro dispositivo recibir mensajes y notificaciones en nuestra pc y además controlar remotamente la cámara de nuestro dispositivo en nuestra pc entre otras lo primero que haremos es descargar la versión específica del error para nuestra pc una vez descargado lo instalaremos y les daremos a siguiente en los demás pasos una vez terminado crearemos una cuenta dándole clic en regístrate se nos abrirá la página y aquí completaremos los campos requeridos luego les daremos a siguiente y en este apartado pegaremos el código que nos han enviado a nuestro correo les damos a confirmar y registrarse lo siguiente es descargar la aplicación en nuestro dispositivo desde la google play buscamos el roi y lo instalamos una vez instalado iniciamos sesión en nuestra pc y luego iniciamos sesión en nuestro dispositivo vamos a la parte inferior derecha entramos en yo y luego les damos sobre pulsa para registrarte les damos a permitir a todos los permisos que nos pida una vez hecho esto nos vamos a nuestra pc y en el droid buscaremos en la barra de la izquierda y en donde vemos unos prismáticos y seleccionamos nuestro dispositivo como podemos ver tenemos diferentes opciones pero la que nos interesa es la de mirar y grabar la pantalla del teléfono como podemos apreciar tenemos nuestro dispositivo que lo podemos manejar desde nuestra pc si queremos grabar lo que hacemos en nuestro dispositivo sólo tenemos que darle a este botón de grabar y lo grabará todo en la pc bien es todo por este vídeo espero que les haya gustado y les sirva para solucionar o aclarar cualquiera de sus dudas no olviden suscribirse al canal darle me gusta si le gustó el vídeo compartir y comentar pueden dejarnos en los comentarios cualquier duda o problema que tengan y trataremos a la mayor brevedad posible responder dios mediante hasta nuestra próxima entrega muchas gracias gracias